Música Este es el panorama a las 6 de la mañana y pongo despidiéndonos, ¿verdad? Vale, ya he protagonizado el primer ridículo de la mañana cayéndome casi por esta rampa con mi maleta Bueno, yo ayer me tomé una pirula al final para dormir porque veía, mira, ese es Fran, el que nos va a llevar al aeropuerto Di Fran, digo, di hola Hola, dispidiéndose de correr allá Y nada, me tomé una pastillita y me quedé dormida, dormida Ya solo nos quedan como 20 minutos para coger el avión y la verdad es que ha sido un caos porque mi maleta parecía que llevaba de todo drogas, armamento, de todo, me han hecho abrirlo todo me han rebuscado todo como si fuese una delincuente pero bueno, me alegro porque eso quiere decir que en España tenemos mucha, mucha seguridad ya que cuando he ido a Japón o cuando he ido a Estados Unidos nunca me han revisado nada Estoy muy contenta de que en España hagamos las cosas bien ¡Algunas! Vamos a desayunar, yo no puedo ni comer me voy a tomar un cajucito pues es así de nuestra mañana ¡Gracias! 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 Saludos, son las 7 de la tarde y nos vamos a dormir porque no podemos con nuestro, con nada, ni con nuestra alma, ni con nuestro ser, ni con nada Ha sido uno de los días más terribles de mi vida No os podéis hacer una idea de la odisea que hemos tenido que pasar en el metro con 4 maletas, chaquetas y hoy yo creo que es el día más caluroso de Londres Como somos unos pringados pues hemos venido con jerseys, abrigos, dos pares de camisetas así que ya ha habido un momento en el que hemos dicho Uber que nos lleva a casa Y hemos comprado un colchón que no cabe así que todo genial Ni hemos cenado, o sea hemos ido al Lidl a comprar 4 cosas para mañana desayunar y hasta mañana Que mañana vamos a empezar a buscar pisos seriamente y necesitamos descansar Hola chicos, solo quería dar señales de vida Estoy muy cansada Es porque tengo hierba No hemos dormido muy bien la verdad Y yo soy de las personas que antes me agobiaba por todo, por todo, por todo al principio Y ahora me lo tomo todo con mucha calma Así que hoy vamos a ir a varias oficinas que hay de alojamiento A ver si encontramos algo Estamos en casa de una amiga, de una amiga, de una amiga Y podemos estar aquí 10 días, pero la verdad es que querríamos irnos a algún sitio ya Y nada, pues aquí en Britislandia no hace nada de frío Nada Toda la ropa que me he traído es de invierno Y estamos a 23 graditos O sea que hace bastante calorcete Hola chicos y chicas Hoy es nuestro primer día realmente aquí Siento muchísimo porque ayer no grabé nada, absolutamente nada Y es porque fue un caos Un fucking caos Llegamos una mierda Fue horrible porque íbamos con 4 maletas haciendo el ridículo por el metro Mira, les voy a decir una cosa La gente londinense, la gente en general que vive en Londres Nos trataron súper bien O sea, nadie nos pudo ayudar más Fue todo el mundo súper amable No estoy diciendo que la gente en España no sea amable Porque si yo veo a una chiquilla como yo, perdidísima Y con una maleta que pesa más que su alma También la hubiese ayudado, ¿vale? Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo Que la gente española nos reconoce Y nos ayudaron también muchísimo Yo estoy súper contenta Yo iba en el Uber porque al final nos montamos en un Uber Que nos llevase a casa Yo no podía más, estoy llena de dolores Tengo moratones de las maletas Y realmente nos ayudó un montón la gente Y ya cogimos un Uber Y que nos llevase a casa tranquilamente Así que todo mucho mejor Llegamos a casa Fuimos al Lidl, fuimos a comprar algunas cosas que nos hacían falta Nos he podido enseñar la odisea de ayer Compramos un colchón hinchable Porque la habitación es chiquitita y es una cama solo Y dos horas hinchando el colchón Hasta que ya dijimos Creemos que esto no se va a hinchar nunca Y nos dimos cuenta de que no estábamos hinchándolo bien Y tengo que daros una noticia Y es que acabamos de ir a una agencia Y creemos que hemos encontrado nuestra casa ideal Nos han dado la dirección y vamos a verla A ver si nos gusta la zona Y si nos gusta, chicos y chicas, tenemos casa Mirar mi cara Tenemos piso Tenemos una casa en el centro, en la zona 1 Se nos ha iluminado todo lo que nos tenía que iluminar O sea, os va a parecer una tontería Pero yo esa mañana le he orado Y le he pedido a Dios que por favor nos ayudase Y nos ha puesto justo a la persona idónea en nuestra vida Y hemos encontrado una habitación, una casa En el centro, en la zona 1 Donde vamos a primar, a comprar sabanas A comprar toallas, a comprarlo todo Vamos a comer porque son las 5 de la tarde Y todavía no hemos comido Además el hombre nos ha dado las llaves hoy Pero vamos a empezar a pagar a partir del lunes Yo no me lo creo, en serio No me puedo creer como nos ha salido todo de bien Mirar chicos, esta es nuestra situación actual Esta va a ser nuestra habitación Y nos estamos haciendo nuestro propio estudio Porque realmente es tan grande Que nos da para hacer un mini salón aquí Hemos arrasado en primar Hemos comprado de todo, mirad Todo lo que nos hace falta para vivir aquí Mirad que ventanal Voy a poder grabar mis vídeos ahí perfectamente Y nada, os tengo que dejar que tenemos un montón de cosas que hacer Y ya os enseñaré el resultado Hola chicos Estamos muertos O sea, nos acabamos de hacer una mudanza En, mirad que pelos Nos acabamos de hacer una mudanza En menos de una hora Nos ha traído un chico de Armenia En el Uber Muy simpático Aunque yo creo que ha dado muchas vueltas Porque estaba muy bien charlando, ¿verdad? Para hablar con Diana Muy majete ¿Eso qué es? ¿Una araña? Ojo, ya tenemos una intrusa aquí Mañana nos vamos al Ikea Estoy súper emocionada Ay Dios, que se va a matar este Pero no se deja entre la pared Que se nos queda la marca Mañana nos vamos al Ikea Y yo ya lo tengo todo pensado Os voy a enseñar la habitación Cuando ya la tengamos toda Pero bueno Os cuento que mi trozo de habitación Va a ser como muy Bueno, que ya os lo enseñaré Lo quiero decorar todo en blanco y en bronce Y nuestro saloncito Porque tenemos nevera y todo Lo quiero poner en gris Y en color mostaza Vamos a intentar buscar el equilibrio Sé que no he podido grabar casi nada Pero bueno, es que no De verdad, es que no nos da los días Las horas aquí pasan volando Con tantas cosas que hacer Por cierto, quiero mandar un beso gigante Tengo el corazón totalmente roto Por los atentados de Barcelona No me puedo creer que el mundo esté tan destruido No me puedo ni imaginar el dolor que deben de sentir familias, amigos Y yo, o sea, yo siento un dolor enorme Por Barcelona Porque considero que es mi tierra también Y por todas las personas Que me duele siempre que hay un atentado Pero no sé qué deciros Que paséis buena noche Y a ver si mañana os puedo grabar un poquito más Para darle un poco de sentido a este vlog Porque veo que no estoy grabando nada de nada interesante ¡Buenos días! Mirad mi desayuno Vasos de plástico Galletas que compramos ayer en el Lidl En nuestra nevera hemos metido la leche, el café Y mirad la habitación, parece la habitación de... He dormido en la gloria Se ha pasado a llover esta noche Muchísimo, muchísimo Como si no hubiesen mañana Así que he dormido el triple de mejor Voy a ver si he llamado mi madre Y luego os cuento por el Ikea Nos vamos al Ikea y nos hemos montado en... En un autobús inglés ¿Qué tontería es esa? Porque todos los autobuses aquí son ingleses Y tenemos una horita de camino hasta el Ikea No sé cómo lo vamos a llevar Porque realmente queremos comprar mesas, escritorios y de todo Para nuestra habitación, estudio Vale, ¿por qué no os he enseñado la habitación todavía? Porque... Ay, perdón, eh Porque van a venir a cambiarnos los colchones Y a ponernos la habitación en orden Entonces, como vamos a ir al Ikea Esta tarde os hago... No va a ser un room tour Pero os voy a enseñar un poquito Para que veáis Lo bonita que hemos dejado la habitación Hola chicos Mirad qué pelos O sea, que esto Estos pelos Son el reflejo de nuestros días Porque están siendo los días más intensos de mi vida Os voy a hacer solo una vueltecita Para que veáis Cómo está todo Nos ha traído nuestro casero Un colchón nuevo Hemos ido a comprar Mil cosas de comer Mil cosas de decoración Vasos Cubiertos Y encima yo me echo la coleta esta Que me está apretando el cerebro Que bueno, yo es como os dije Lo quiero poner todo Lo quiero decorar todo en dorado Rosa Y mirad lo que me he comprado Unos mini cactus Sucios Porque este está muy sucio Del Ikea Y voy a ir comprando cositas así De este estilo Y poco más Tenemos un montón de cosas Que el casero se tiene que llevar todavía Hoy ha llovido Luego de repente ha salido un sol inmenso El tiempo de aquí es un poco Crazy, crazy Pero bueno Estoy muy cansada Me duele todo el cuerpo Y nada Pues esta es nuestra despensita Nuestra nevera Nuestra despensita Y poco a poco Pues vamos haciendo un poco más La casa nuestra Pero bueno Supongo que tendremos que ir poco a poco Ahí tenemos una mesa del Ikea Que tenemos que montar Hoy supongo que nos volveremos a acostar a las mil Pero estoy feliz Estaré más feliz mañana Cuando haya descansado un poco Porque mola muchísimo Cuando empiezas a decorar algo Que sabes que va a ser para ti Y empiezas de cero Hemos comprado hasta Hasta Alfombras Madre mía Suelo deciros que si venís para Londres Las cosas dicen que están súper caras No están tan caras De verdad Si luego Luego piensas que claro Que luego los salarios son bastante más altos que hay en España Nada Estoy muy contenta Con la habitación que al final hemos cogido Estoy muy contenta con la zona Sobre todo la zona Que estamos en el maldito centro De todo Sales a la calle y lo tienes Todo 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 lo que tú quieras Mañana supongo que iremos a abrirnos la cuenta del banco Y a echar currículums Así que quizás No cierre el blog todavía Y nada Por supuesto cuando tengamos ya la casa decente Os haré un room o house tour Como queráis llamarlo Porque va a ser nuestra casa prácticamente Aunque estemos tan lejos Echamos muchísimo de menos España Os mando un beso Muy fuerte Y mañana Si conseguimos abrirnos la cuenta del banco Os Cuento Que digo yo de cerrar el blog Si os tengo que contar cuando encontremos trabajo y todo Buenas noches Muah